El grupo provincial del PSOE presentará una moción en el pleno del viernes demandando que la Diputación inste a la Junta a poner en marcha de forma inmediata un plan de apoyo a la alimentación infantil. La iniciativa socialista que se someterá a aprobación el viernes en la sesión de junio pide que dicho plan se dote de las medidas y los recursos necesarios para garantizar que las familias con menores a su cargo que se encuentren en situación de necesidad tengan cubiertas sus necesidades de alimentación para evitar problemas de malnutrición infantil. Al pleno del viernes irá también una nueva propuesta relacionada con la transparencia y las buenas prácticas en la Diputación. El grupo de gobierno someterá a aprobación la ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la información del sector público provincial de Urense. En el orden del día de la convocatoria figuran además asuntos como la ordenanza fiscal reguladora de las tasas del servicio intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y de los puntos limpios.